Hoy tengo el gusto de estar estrenando El Camino del Padre Barreto, que es un documental que en definitiva llevó cinco años de realización, así que la verdad estoy muy feliz, sobre todo por haber cumplido con aquellos que dieron testimonio en su momento acerca de este personaje, verdadero personaje de nuestra ciudad que hizo tanto por jóvenes y niños y por las familias de esos jóvenes y niños durante 43 años. El Camino del Padre Barreto relata desde el punto de vista de sus viejos scouts, cómo él llegó a la ciudad de Mar del Plata y cuál fue la tarea que desarrolló, tanto en el México, Pablo Tabelli, también en el José Manuel Estrada, también junto con la comunidad italiana, en especial Los Bénetos, región de la cual él era oriundo. Hizo también un gran trabajo en Bariloche, hizo muchísimas cosas que tuviesen que ver también con lo social, inclusive poniendo en funcionamiento en su momento una sala de teatro y de cine que tenía la obra Don Orione. Bajo la invasión estuve un año y cuando que veo un chico que tira el pan me pongo nervioso, porque yo estuve un año sin conocer lo que es el pan. No había comida, no había nada. Así que es muy extensa la obra de Barreto, digamos que de algún modo inabarcable para un solo largometraje, pero bueno, de algún modo pudimos compendiar parte de lo que él hizo y la satisfacción de estar presentándolo hoy en un gran marco, en el Teatro Colón de nuestra ciudad, con una hermosa proyección donde nos acompañó muchísima gente. La proyección ahora es buscar que siga exhibiéndose en algunas salas, que pueden ser salas comerciales, salas del Instituto de Cine y también tener la mayor distribución posible de modo independiente, que sabemos que nosotros en ese sentido cumplimos un rol de tratar que el material se encuentre con el público, no estrictamente ganar dinero. Así que vamos por esa senda, también de algún modo inspirados por Barreto en esto también. ¡Gracias!